Mi madre es una mujer trabajadora y emprendedora. Nació en un pueblo pequeño llamado Zalamea de la Serena, pueblo de la provincia de Badajoz, Extremadura. Era la mayor de cuatro hermanos a los que cuidaba y jugaba con ellos. Eran tiempos duros, de hambre y represión, después de la guerra civil española. Mi madre recolectaba garbanzos. Era un trabajo muy duro, ya que al arrancar las matas a mano, éstas se agrietan y sangran. También recogía las olivas en los días fríos de invierno, que su padre bareaba. A su vez, ayudaba a mi abuela en las tareas de casa y jugaba con sus hermanos. Viendo que en el pueblo y en Extremadura no tenía futuro, se decidió a viajar a Cataluña, a probar fortuna y poder mejorar en la vida. Alquiló una habitación en una vieja pensión y en ningún momento tuvo miedo de estar sola. Trabajaba en una fábrica de juguetes, en jornadas de 12 horas diarias. Conoció a mi padre y cosas de la vida, eran del mismo pueblo, allá en Extremadura. Y en el año 1962 se casaron. Seguían trabajando en sus fábricas en inacabables jornadas. Por eso decidieron montar un negocio, una churrería, en la cual prosperó y la ha mantenido hasta su jubilación. Ahora es una mujer jubilada, pero sigue siendo cuidadosa, coqueta y muy alegre. Sobre todo le gusta el baile. Mi madre tiene 74 años. Sigue colaborando en las faenas de casa con mi hermana y cuidando a sus nietos en todo lo que necesitan. Y también encuentra tiempo para venir a verme todos los fines de semana. Por eso es una mujer, emprendedora y constante. ¡Gracias! ¡Gracias!